Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild Lo ponemos en pantalla completa para que tengamos todo listo y bien equipado Gente, estamos aquí, vamos a empezar a grabar el episodio Aunque técnicamente estamos ya al final del episodio Por eso es que tienen todo el inventario tal y como lo tienen Un pequeño avance de lo que hicimos en esta ocasión Así que nada gente, los dejo con el video Chao Vamos a intentar alejarnos lo más que podamos Ok, ok, o sea, vaya, si se puede Pero se buggeó con el piso, ok Eso es bueno saberlo, eso es bueno saberlo El detalle no es que no se haya podido spawnear O que no haya podido aguantarlo Sino que se buggeó con el piso porque creo que apareció muy abajo Con lo que me da la sensación de que si hacemos esto Y luego spawneamos un guardián Ya no debería dar ese problema, ¿verdad? ¿Será posible? ¿Será eso? A ver Hagamos otra prueba, vamos a ponernos aquí en lo alto Sacamos un guardián ¿Pero qué tal afuera de Gerudo, eh? Afuera de Gerudo será un buen lugar para sacar cosas Vamos a comprobarlo Ya alejados de la vida, ya aquí No aparece Parece que estamos cerca de Gerudo todavía Suelta la flecha, Link Suéltala, Link Suéltala Suéltala, flecha Ahí está Bien, 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 bien Está aguantando, está aguantando Ahora cambia Cambia de flecha Ahí lo llevas Qué raro que yo no spawnee, ¿no? A ver No, no spawnean Qué raro Ok Ok, ok Sí, ahí debería haber aparecido un guardián Bueno Los guardianes no funcionan bien Al menos parece que no en el desierto No sé si es porque sea desierto O porque otra cosa sea Pero Vamos a hacer otra cosa Vamos a ver si podemos sacar Un inox negro Ojo El inox negro Sí funciona, gente No tiene hitbox Sí tiene hitbox Digo, sí, sí Se mueve Este es otro clip Que te caga, ¿sabes? Ven, papi, ven Me estás aburriendo Me estás aburriendo, hijo A ver, vamos aquí adentro Aquí es un deselilla, ¿sabes? Ah, sí se pudo Otro clip, gente Otro clip Ojo Está dormido Gente No lo despierten Señora Señora Señora, basta Señora Señora Quieta, quieta Señora 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 Si no quiere morir Señora Por favor Todos quietos Gente Todos quietos Me voy a quitar esta No quiero matarlo Cuidado, cuidado Gente Cuidado, gente Cuidado Yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Súbeme, Inox Súbeme ¿Me podré subir yo? Uy No, no, no No, no, no No, duerme 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 No Duerme 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 A la rurru Niño A la rurru No mato Tu es guapa Inox negro No, mi Instagram se va a llenar de fotos Mi Instagram, gente, se va a llenar de fotos Vayan a verme mi Instagram, gente Tengo otras fechas puestas ¡Ey! ¡A mí no me digas así! ¡Papi! ¡Despiértate! ¡Ojo! La señora es parkurera ¡Que te levantes, papá! No se levanta ¿Será por las palmeras que no lo dejan levantarse? No sé, tiene el sueño pesadísimo, pobre ¡Levántate, papá! ¡Ojo! ¡Que empiece la fiesta! ¡Señora, corra! No Ah, bueno No, gente, no tiene ganas de pelear No quiere pelear Repugnante Babosa se cayó ¡Toma, perro! ¡Pelea, papi! ¡Pelea! ¡Ah, hay musiquita de pelea! ¡Musiquita de pelea! ¿Le damos o qué? ¡Un combate! No, no quiere pelear, gente ¿Yo qué hago, gente? Es que si no quiere pelear ¿Qué le hacemos? Gente, solamente queda matarlo Con el arco del águila Que además me acaban de dar ¿Dónde está? Ah, no, fui a recogerlo Me voy a pegar con... Uy, no tengo ancestrales, claro Ni meti así videos así Mira que ya va siendo tiempo De que meti haga este tipo de contenido Gente, ya acabamos la amenaza Ya, 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 ya Tranquilidad, gente Tranquilidad Uf, ya, ya pasó Ya pasó No hay nada que temer Ya soy mayor para esto Dice, ya Gente, no se preocupen No pasa absolutamente nada ¡Ojo! Eso sí me lo llevo, gente Bien Podemos continuar entonces ¿A dónde más llevamos? Ojo, mira aquí otro A ver Vamos a seguir leándola en Jerú Se me acaba de ocurrir otra cosa A ver Aguántenme, gente Aguántenme Es que esto es importante Esto es importante Es interesante saber Cuándo parar y cuándo no Estoy prácticamente seguro De que lo que vamos a hacer A continuación No va a funcionar Pero tenemos que probarlo Simplemente No hay Vaya Simplemente hay que hacerlo No es que yo quiera Se tiene que hacer Se tiene que probar Es parte de Si no lo pruebo No me voy a quedar tranquilo No me voy a quedar bien Se peta, gente Se peta Esto peta ¿No? Wow ¿No petó? ¡Oh, gente! Ok, ok Ok, ok Pues mira Si tenemos un problema Y es que hay un moldor Aquí abajo Pero bueno No parece que sea un problema Así que me voy a ir Lejos ¿Te enteraste? Que se metió un moldor A la ciudad de Gerudo ¡Ojo! Se animó Se animó Se animó Ya hay ambiente Ah, claro Es que solo detecta Cuando me muevo En la arena ¿No? ¿Será eso? No sé Pero de un momento A otro se animó Ni idea No seas así ¿Por qué eres así? Apenas me voy Me voy Y haces algo ¿Cómo eres? ¿De veras? ¿Tienen un moldor Aquí afuera, gente? No No haces nada Vamos a Spawnear un moldora Ah Te pillé Cobarde Si sé que Allá enfrente Tenemos un moldora Pero este es original Así que Cuidado Papi No tengo tiempo Para eso Ahorita no estamos Para jugar contigo Estamos para jugar Con moldoras Papi A ver Aquí Ojo ¿Cuántas podemos Spawnear? ¿Cuántas hay? 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 Ya no sé cuántas son Pero es más de una, creo que son tres Necesito quitarme esto Porque me voy a morir después Creo que desaparecieron No, 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 no Son tres, son tres, son tres O cuatro, son cuatro, son cuatro Solo me ataca una a la vez Se comió la de esta Se están haciendo daño entre ellas Ojo, 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 ojo Se están haciendo daño entre ellas Maldita sea No sé qué está pasando Pero se están dañando entre ellas Ojo, ojo, ojo Tenemos varias Cuidado con las moldoras, eh, cuidado Corre, 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 corre No sé cuál de estas es la original Si es que acá soy una original Rayos, rayos, rayos Toma, 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 toma Si se están haciendo daño Que se mueran entre ellas Aléjate de mí Aléjate de mí La tengo muy cerca No Ok Dios Trágate esto Qué espectacularidad Gente, si esto no es espectacularidad No sé qué sea Se me fue de las manos con este episodio Podemos jugar con molduras parece ser Pero no con tres centaleones A ver, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Una y otra Vámonos Ay gente me la estoy pasando increíble Me la estoy pasando increíble gente No voy a recoger esto porque técnicamente es parte de la historia Aunque ya que historia Que historia A ver Ok Eso se va a quedar ahí Vamos a hacer otra cosa No peto Es que claro Es que no debes dejar así las cosas Ay Dios de maldición Ah la bestia Valió queso Wow es el de Matrix Beto Beto Ay Dios 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 Se agachas hasta el piso Ok Se queda tirado Vámonos 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 Así no se peta Eh pudimos hackear el juego No se ha petado No se ha petado Si le sigues pegando No peta Y supongo yo Que ya no está ahí Quiero pensar que ya no está ahí Seguramente ya no está Ya no está No está Ok Vamos a hacerlo una vez más Se agacha todo Miren 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 Se agacha hasta el piso Se queda clavado en su zona Como que era Estoy dando de cachetadas Un monje Un vigillo Tirado en el piso Y le estamos dando Los espadados A cuantos más No les dio ganas de hacer esto Cuando estaban peleando con él Y decir ¿Por qué no te mueres? No te hago nada de daño Maldita sea Muérete ya Vámonos Vámonos gente Vámonos 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 Ya Ya aguanto mucho Ay Ay Monstruo al estilo Goron ¿Qué es esto gente? Ítem Cook Ah ok Debe ser una comida Morza del desierto Morcelia Moto Ileana Alfa Talus Basáltico Colosal O sea Es un Hiper Megatalus Gente Pero Hiper Cuando te digo Hiper Megatalus Es que es un Hiper Megatalus Y si se puede Generar Y no peta Que eso es lo más importante Que no Ok Si petó Ah Maldita sea Creo que fue mi culpa Creo que la regué yo No debí poner El indicador Otra vez encima de eso ¿Ves? Es que Ah Me paro encima Y se peta Va Entonces Lo sacamos Y cambiamos de flecha Aquí rápido Entonces Ahí está Y ahora podemos Pegarlo Putito Y es que Es enorme Es enorme Gente Es enorme Venga Vamos a pelearnos Contra él Otra fotito Guapa Se mueve No sabía Que caminaba Ok Perfecto Perfecto Lo ven Se los dije Si se puede Si se puede Simplemente Hay que saber Cómo Y dónde Hacemos así Y se peta Rayo Eh Pero bueno Lo podíamos hacer ¿No? No podemos hablar Con él ¿O sí? Ah Pues sí Ok Voy a transportar Aquí otra vez El rey Su traje No era azul Siempre pensé Que era azul Ray Protéjame No ¿Qué? Ray No corra Ray No sea cobarde Ray Ay Bien perrón En el Hyrule Warriors Y aquí corre De los guardianes Eh papá No corras Hijo Defiéndeme Defiéndeme Del guardián Eres el rey Te suelto un arma Si quieres ¿Es neta? Muro el rey ¿Sabes qué es lo curioso De esto? Lo curioso No es que el rey Corra O bueno no De hecho Eso es precisamente Lo curioso Qué curioso Que el rey Corra Porque Ojo Psicotron 8DS Está raideando Tu stream Con un seguidores A perro Hola psicotron Bienvenido Mira estamos jugando Aquí con el rey De Hyrule Que por cierto Siempre pensé Que su túnica Era azul Y parece que es negra Pero me quiero Me quiero que me defienda Y no me defiende Corre ¿Cómo ves? El rey de Hyrule Corriendo de un guardián Papi A ver Está bien que yo soy Tu guardián No pero No se supone Que pase esto Yo lo protegeré Rey Ningún guardián Va a poder Con nosotros Rey Bueno No se preocupe Rey Yo me encargo Aunque me queme Por usted Rey Lo protegeré Con mi vida Majestad No pasa nada Uno más Uno más Rey Uno más Y estaríamos a salvo El rey ha muerto Rey no corra Hace que sea más difícil Protegerlo Bien Bien rey Estamos a salvo Perdón Por empujarlo Su majestad No soy digno De estar Ante sus ojos Cortaré un poco El césped Lo siento No era para usted Quería cortar el césped Simplemente para estar Ante sus pies Su majestad Soy un humilde Siervo suyo Y haré lo que usted Me pida Menos lo que está Pensando Rey No Eso no Entonces Que onda Rey Pues mire Le platico la situación Desde que usted Se murió Digo Pues mire Hay una bestia Divina por allá Si la alcanza a ver Es esa Esa ya la Domestiqué Está apuntándole Algano Que está en su casa Jefe Se metieron a su jafa A su jafa Se metieron a su jafa Se metieron a su casa Rey Este La dejó un tiempo Como casa de Infonavit Y la gente se metió Porque pues estaba desocupada Y ahora dicen que ya no se quieren salir Ya tengo tres Maquinotes apuntándoles Mire ahí hay otro Y de aquel lado Por allá Por allá O hay otro Ahí se ve mire Ahí está Es esa nube Lo que pasa es que está nublado Está muy lejos para allá Casi siempre llueve Pero como ve jefe Vamos y Lo sacamos de su casa O que Y es que además Echieron insecticida Mire Y quedó así Todo perfumado Este Como ve Que hacemos o que Usted diga Si quiere que nos los carguemos Yo aquí estoy listo Presto ya Mire soy un artista marcial Yo tengo poderes Increíblemente tochos Pero pues usted Hable ese jefe Bueno A ver Que otra cosa podemos Spawnear aquí Y ahora una despedida Gente Muchísimas gracias a todos Por ver el episodio Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentarse Suscribirse En todas mis redes sociales Se las pongo aquí en pantalla Las tienen aquí En todas ellas Me encuentran como Don Pepe Ronin A excepción de Facebook Donde me encuentran como El Castillo del Ronin Gente Los quiero Cuídense Y Chao Chao Mua L Mua Gracias por ver el video.